¡Hola gente! ¡Hola gente! Y la Yankee Lover Bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a la tienda Bueno como pueden ver yo tengo 600 diamantes Y ya me alcanza para cambiarlas por 15 mil monedas de clan Y luego le picamos al carrito Y luego no aceptar le voy a picar Bueno una vez que las cambiamos nos vamos al clan Y ahí le vamos a picar donde está el corazón Aquí escribimos lo que vamos a donar Yo voy a donar todo lo que cambie Y aceptar ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh my god! ¡Sí! 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 Y también puedes donar jugando batallas de clan Aquí está la lista de todos los que quieran entrar Les mando saludos El clan ya está lleno No es que no los quiera meter Pero estamos jugando para subirlo de nivel Y que quepan más Bueno gente eso fue todo Si les ha gustado el video Denle un like Y suscríbete si no estás suscrito Bye